para acompañarnos en esta Copa FESA 2023. Agradecemos la compañía de representantes de cada uno de los equipos, Hempstead Soccer Club, Sede Corona, Turin FC y Real Estudiantes. A continuación, tendremos las palabras del representante de FESA, Fabricio Melgar. Muchas gracias, Tati. Buenas tardes a todos. Qué gusto tenerlos acá. Quiero dar las gracias primero a Mr. Paulson, que es CEO de la organización de Hempstead EOC, del estado de Nueva York, en Long Island. A Mateo Flores, el presidente de la organización. A Yorey, entrenador del equipo Hempstead. A Roberto Martínez, representante del equipo Club Deportivo Corona de San Miguel. A Manuel Melgar, entrenador del equipo Turin Fútbol Club. A Eric Dawson Fraud, entrenador del equipo Real Estudiantes. A los capitanes que aquí representan a cada uno de los jugadores que están acá. Por supuesto, también a los padres de familia que nos acompañan, que sabemos que han hecho un gran esfuerzo para poder estar acá. Y que podamos vivir esta experiencia, este encuentro cultural-deportivo. Que la competencia, si bien es cierto, es un motivo, ¿verdad? Es la razón. Pero lo que más queremos es que puedan convivir, que puedan hacer nuevas amistades, que puedan practicar los valores que el deporte representa. El valor de trabajo en equipo, de la amistad, del respeto, de la solidaridad. Y de todo esto que no solo sirve para que el deporte es la excusa, pero que en realidad son cosas que estamos aprendiendo para la vida. Lo que se busca es que seamos mejores personas, que nuestro país y el mundo lo necesitan. Así que de verdad quiero que todos se regalen un fuerte aplauso y disfruten que esta copa queda de ustedes. A continuación, haremos el acto de juramentación con el señor Mateo Flores. Muchas gracias. Primero que nada, quiero darles las gracias a FESA, a toda la organización. Es un honor que nos hayan recibido en nuestro país, El Salvador. Los sentimos muy honrados, sinceramente. Para mí, pues, este es un inicio de un plan de trabajo a largo plazo. Quiero darles las gracias a los padres que nos han acompañado desde Nueva York, a las familias que están acá apoyando, a sus nietos, a sus bisnietos, a nuestro futuro, sinceramente. En nombre de nuestro ejecutivo, Eric Paulson, y toda la comitiva que hemos llegado, queremos darle las gracias a cada uno de ustedes. Por supuesto, en nombre de nuestro entrenador de cabecera, Sergio Valencia, que no está con nosotros físicamente, pero su corazón se encuentra acá con nosotros. Es increíble que él los llama casi todos los días, a cada momento, cómo están los muchachos, etc. Entonces, en nombre de todos, les queremos dar las gracias a FESA y a todo el equipo que compone esta organización, que nos sentimos muy honrados y verdaderamente es un privilegio. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Damos por inaugurado oficialmente la Copa FESA 2023. En estos momentos le pedimos a los equipos que puedan formar... ... A ver, les voy a hacer aquí a una... Bien. ¿Contentos, FESA? ¡Dos, tres! ¡Aun! ¡Gracias! ¡Un aplauso, chicos! ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Venían aquí Ahora esperen, vamos a hacer algo Voy a pasar con ustedes con el teléfono Si quieren salud Tomale una de cuerpo entero también ¿No? ¿No? No, no... No, no, no No, no, no No, no, no No, no 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Cambio. Vuelta, vuelta. Edwin. Vuelta. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tienen planes grandes y la verdad que eso nos fortalece. Nosotros queremos hacer cada día más porque el apoyo que hay del padre es incondicional.